Aplausos de un presidente de altísimo nivel, como es su vicepresidente, a participar precisamente en un encuentro de estas características. Esto y otras cosas que han sucedido en Estados Unidos en las últimas elecciones, esta crisis de carácter global y mundial revela que estamos ante una situación de cambio inédito en el mundo. Para cambiar la dirección de nuestro país y nuestras políticas. Pero tenemos que preguntar, y no esperamos de conseguirlo, pero tenemos que preguntar por un poco de paciencia mientras avanzamos. Para poder hacer todo lo que necesitamos hacer, todo en un momento, no es posible. El Brasil que tiene ahí, Argentina, Chile... Y Gordon Brown, mi querido amigo, mi querido sapateiro, mi querido Joe Biden. Lamentavelmente, mi querido Jens, lamentavelmente ustedes tienen más responsabilidad, porque siempre la locomotiva tiene más responsabilidad que el vagón. Siempre. Y quien es más rico paga un precio un poco mayor. La crisis económica mundial, el estado del medio ambiente... We thought there was a need for a transition in our policy toward Cuba, but that we all share one thing in common. We think the Cuban people should determine their own fate and that they should be able to live in freedom and with some prospect of economic prosperity. Entre crecimiento y justicia social, crecimiento y prosperidad para todos. We look forward to a continued strong and healthy relationship. And occasionally, sometimes, there is a lack of adequate communication, at least viewed from one perspective. But I'm confident that there is no impediment in the relationship, notwithstanding the fact we disagree on Kosovo. So the action that is happening in London today, I both understand, and we will respond to at the G20, with measures that will help create jobs, stimulate businesses and get the economy moving. And once again, we will have a chance. For more information today, please give me a chance to be happy. For more information today, please visit us at G20, We are on Cine Thank you very much. It is in the normal way to go. For more information to reach the tables And we certainly love how we can be at G20.